Bien, y ya está con nosotros la Ministra de Turismo, Lilian Kechichian. Gracias por estos minutos y buen mediodía. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y viendo estas cifras que recién repasábamos en este informe, como para presentar la entrevista, ¿cuáles son las perspectivas justamente y las expectativas que se generan ya de cara a una temporada estival que está comenzando en algunas zonas nada más? Y bueno, y también en cuanto al turismo interno, porque mucho hablamos de los 4 millones de habitantes que nos pueden estar, bueno, visitando durante este último tiempo, pero en turismo interno, ¿cuál es la perspectiva? Sí, bueno, el año pasado ya había sido un año extraordinariamente bueno. En el 2016 terminamos con 3.300.000 visitantes y con unos 1.800 millones de dólares de ingresos. Los primeros meses de este año, todos saben que fueron realmente muy buenos, con un crecimiento de más del 25% en la llegada de visitantes en el verano, digo, del 2017, y casi un 40% más de ingreso de divisas. No sabíamos cómo se iba a comportar el resto del año y se ha comportado estupendamente bien. En noviembre, al 30 de noviembre, ya teníamos 3 millones y medio de visitantes y ya habíamos superado los 2.000 millones de dólares. El año pasado, diciembre, fueron unos 400.000 visitantes, así que nosotros estamos casi convencidos de que si no llegamos a la cifra redonda vamos a estar muy, muy cerca, sí, de los 4 millones. Y de turismo interno, bueno, por suerte hoy Uruguay tiene una forma de medirlo. Cuando nosotros llegamos al ministerio no había casi datos de turismo interno y ahora está incorporado la encuesta permanente de hogares del INE, una batería de preguntas, es decir, usted salió de vacaciones, ¿a dónde fue? ¿Fue a camping? ¿Fue a hotel? ¿Fue qué transporte utilizó? Y el año pasado nos dio unos 6.600.000 viajes, no personas, viajes de uruguayos adentro de Uruguay y unos 600 millones de dólares alrededor del turismo interno. Yo creo, te diría que ahí lo que hay es un cambio cultural muy fuerte. Los hijos de inmigrantes, como soy yo, sabemos que nuestros padres, si sobraba un pesito, era para los ladrillos. Era otra casita, era otra piecita, era... Y hoy... Ahora es para veranear, ahora es para pasear. Sí, vos sabés que el ocio y la recreación, en las familias que pueden, porque siempre que hago una entrevista de este tipo me espera alguien afuera que me dice, señora, yo todavía no puedo ir ni a la esquina, y eso es cierto, y por eso estamos instrumentando el turismo social, pero hay, sí, en algunas familias que tienen cierta capacidad de ahorro, han puesto el ocio y la recreación, sí, como una parte importante de la vida de la familia. Recién repasábamos cifras muy alentadoras. Sí. Ahora, si uno hace un balance, precisamente, usted recién decía, por ejemplo, datos que comenzaron a corregirse desde que asumió en el Ministerio de Turismo en adelante. ¿Hay todavía, en materia de turismo, algunas falencias que todavía queden para corregir? Bueno, siempre. El que esté en la función pública o en cualquier actividad y más vinculada a productos turísticos o a destinos turísticos, que diga que no tiene nada para mejorar, me parece que se equivoca. Yo creo que Uruguay ha dado grandes pasos. En esta actividad, te diría que la calidad de servicios es como la clave, y en esta actividad la calidad de servicios está unida a la capacitación de las personas. Yo siempre digo que en un mundo que habla tanto de la robótica, en el turismo todavía el ser humano va a seguir jugando un papel, la mucama, el recepcionista del hotel, la guía, el transportista. Y ahí sí hemos dado pasos muy, muy importantes. El año pasado se creó por primera vez en la historia una sectorial de turismo en el INEFOB. Capacitamos a más de 3.600 personas. Yo creo que en el área de capacitación hay mucho todavía para hacer. Y creo que en el sector privado, cuando uno mira la satisfacción de los clientes, nosotros hacemos encuestas, especialmente en el crucerismo y también a la salida del aeropuerto de Carrasco, en general dicen que todo les gusta. Pero cuando hay alguna crítica tiene que ver especialmente con los fines de semana y los comercios cerrados. Yo creo que ahí todavía hay un poco de falta de conciencia en el sector privado de que un país turístico tiene que tener también, no podés bajar la cortina el sábado a las 12. Tenés que tratar de tener un servicio los fines de semana, especialmente en el centro y especialmente en la ciudad vieja, por lo menos cuando llega un crucero importante, como son los que están llegando ahora al Uruguay y a Montevideo. ¿Pierde mucho ahí la 18 de julio de Uruguay con la corriente de Argentina, de Buenos Aires? Y yo creo que tiene un proceso similar. Es decir, los grandes centros comerciales, los shopping o otros centros comerciales, se ha ido desplazando muchas veces el público producto de la extensión de los horarios, de sábados y domingos abiertos. Incluso para los uruguayos que trabajan, cualquier uruguayo que trabaja puede hacer alguna compra después de las 7, después de las 8. Y a veces muchos terminamos en los centros comerciales por eso. Yo que soy muy amante del 18 de julio, a veces me da lástima no poder ir. Hablemos un poquito de los beneficios pensando en la temporada de, como decíamos, está a horas de poder comenzar. ¿Se mantiene el descuento de IVA para los extranjeros? Sí, hasta abril del año que viene. El decreto es bien claro. Es por última vez, es hasta abril del año que viene, la devolución total del IVA a todas las compras turísticas, rentadoras de autos, IVA cero en hoteles, restaurantes, organizaciones de fiestas. ¿No se va a repetir en el verano 2019? El decreto dice que es por última vez. Ya hace 5 años que lo estamos aplicando. Lo que no quiere decir que no vaya a haber devolución. Seguramente tendrá algunas otras características que todavía no están definidas. ¿Y para el turismo interno? ¿Se plantea algún beneficio similar a ese? Bueno, es que ya hay. El 9% de devolución del IVA es también para las compras turísticas. Yo creo que ahí una gran autocrítica que nos tenemos que hacer es que no se ha sabido transmitir bien, porque mucha gente todavía se siente sorprendida. Si sos uruguayo y compras con tarjeta, tenés 9 de devolución en restaurantes, tenés en la temporada alta IVA cero en hoteles, y tenés también en rentadoras de auto la devolución. Por eso la semana pasada yo creo que hubo una interpretación un poco equivocada pensando que íbamos a incorporar a los uruguayos a los mismos beneficios que tienen hoy los extranjeros, y en realidad yo lo que dije, vamos a tratar de unificar muy probablemente más cerca de lo que hoy tienen los uruguayos para todos los visitantes. Y una breve, simplemente porque ya estamos pasados de tiempo y tenemos que hacer una nueva pausa. La situación de los precios de algunos restaurantes, fundamentalmente en lugares como Punta del Este y eso, ¿va a haber mayor control de parte del ministerio? El Uruguay no tiene control de precios. El Uruguay tiene una economía abierta. Sí tenemos nosotros como ministerio, en los lugares que nosotros controlamos, que son inmobiliarias, hoteles, agencias de viaje, no restaurantes, la obligación de tener los precios a la vista. Por lo tanto, creo que ha habido un buen comportamiento, siempre hay alguien que se sale de la raya, y eso nos perjudica a todos, pero creo que ha habido una toma de conciencia bastante importante en el sector privado. Gracias, ministra. La próxima tal vez la convocamos para hablar de fútbol. Y de la Copa Libertadores, si quiere. Bueno, ojalá. Hacemos la pausa y que tenga felicidades. Igualmente. La pausa y ya viene Rodrigo Romano, justamente con todo lo que pasó en Asunción anoche, en el sorteo de la Copa.